¿Yo te puedo ir a reclamar? ¿Aló? Si a veces reclamamos sin tener razón. ¿Y ahora tú sabiendo lo que están pensando de ti? ¿Aló? Porque hay mal, pero cuando ya no haya mal. Por eso dice que en aquel tiempo nadie le enseñará a su hermano. Lo sabremos todo. Nos comunicaremos. ¿Mire? ¿Telepáticamente? ¿Por telepática? No, no, no. Telepatía le llaman. De mente a mente. Nos vamos a poder comunicar así ahorita. No lo intente. No lo intente porque va a malinterpretar usted una cruzada de ojos. Una levantada de cara. La va a malinterpretar. Y va a pelear. Ya oí lo que estás pensando. ¿Verdad? Me odias. Mire. Y otro volteó a hacer de porno más. Volteó a ver esa cosita que se mueve. Gloria al Señor. Cristo fue suelto los dolores. Pero dolores de esa alma, hermano querido. Aquellos dolores que causa un resentimiento. Aquellos dolores que causa una envidia. ¿Aló? Aquellos dolores que causan los celos. De eso está hablando. De eso está hablando. De esos dolores. Líbrame del mal. Y guarda a los otros, Señor. Que están conmigo. Que yo no les cause mal. Que no les cause dolor. Mi mal que está aquí. O que puede haber ahí. Ni que me cause dolor. Ni yo causar dolor. Qué bonito es vivir sin esos dolores. ¿Usted ha sentido dolor por un resentimiento? ¿Alguna vez ha tenido resentimiento? No, pues, gloria a Dios por los hermanos sinceros. Los que no dicen nada, esos. Ya no es resentimiento. Es el llaga. Aleluya. Gloria al Señor. Hermano, es un dolor. La envidia. Es otro dolor. Que porque aquel está bendecido. Eso es otro dolor. Y ese dolor, hermano querido, se lo transmiten al otro. Por el mal que hay ahí. Si lo miramos mal. ¡Ah! ¡Qué satisfacción para el alma que está dañada! Si miramos que a esa persona le va mal. ¡Oh! Eso sí causa satisfacción. Es porque estamos dañados. Es porque hay maldad en nosotros. Hermano, perdona, si quieres no digas nada. ¿Has sentido envidia tú? Es un dolor. Eso es un dolor. Porque la envidia es un mal. Es maldad. Y algo que está en el corazón. Gloria a Dios, hermano. No diga nada. ¿Has sentido celos alguna vez? No diga nada. Ese es un dolor. Si es una pelear con la imaginación. No, son dolores. Por eso David le dice, alma mía, alaba, alaba, alaba. Él te ha sanado. De todos tus dolores al alma. Almas, hermano, con tremendos dolores. No el cuerpo. El cuerpo con una pastilla se le ve el dolor. Le adormece en las terminales nerviosas. Bueno, y se acabó el dolor. Pero, ¿cómo le adormece a usted? A un resentimiento. ¿Cómo adormece usted una envidia? ¿Cómo adormece usted? Los celos. ¿Cómo los adormece? Si son flechas clavadas. Son dardos encendidos del diablo. Son palabras. Son imaginaciones del mismo infierno. ¿Cómo usted puede? ¿Cómo puedo yo? Y por eso es que la palabra de Dios dice que penetra hasta. Y disierne. Los pensamientos. Y resarme. Le dice, alma. Cálmate. Espíritu. Ubícate. Hermano, vivir con estos dolores. No, no, no. Hermano, ¿usted cree que Isaías está exagerando cuando, de parte de Dios, ¿verdad? Por supuesto. Está diciendo que somos desde la coronilla hasta la planta del piediz. ¿Qué dice? No hay nada bueno. Si aquí es de nacer de nuevo, hermano. Si esta cosa es de nacer de nuevo. Por eso, cuando Nicodemo llega con el Señor a halagarlo, ¿eh? Sabemos que ha venido del cielo. Porque si no, ¿cómo se van a hacer esos tremendos milagrasazos que tú haces, Señor Jesús? ¡Qué bárbaro! Y llegó de noche. El Señor lo para. Mira, 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 mira. Nicodemo, no me des. Traes pura paja. Puro jarasca. Puro heno. Si no, nacés de nuevo, Nicodemo. Y Nicodemo se quedó, hermano, más cruzado de como llegó. He de volver a entrar en el vientre de mi madre. No, hombre, Nicodemo. No, no. Lo que es de la carne. Carne es, hombre. Lo que es del Espíritu. Y de eso tenemos que nacer. Tenemos que volver a nacer. Tenemos que nacer. Amén, hermano. Y estamos muriendo cada día, cada día, cada día. A ese carácter no queremos morir. Muchos no queremos morir. Ya dejaste ciertas cosas y bastantes cosas. Y, hermano, lo bueno que los que están a nuestro alrededor lo miran y dicen, ya no es así como era. Pero eso de bravo no se le quita. Pero los tacaños no se le van ni a balazos. ¿Cuántos tacaños hay aquí? No, 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 levántelo. Bueno, eso es otro dolor. Por el dinero. Por el dinero. Hermano. ¿Qué? Porque la hermana dejó sus chancletas allá, que las compren a 99. Y el perro, hermano, las agarra. Le armó un relajo el marido, hermano. Casi la mata por una chancleta de 99 centavos. Al perro ya sabe cómo lo dejó. Con las chancletas aquí, mire, lo amarró. Gloria a Dios. Aleluya. Porque eso es otro dolor, hermano. La avaricia. Son dolores. ¿Y cuántos avariciosos no hay aquí, hermano? Aunque no dicen nada. Pero la mujer les pide un cinco pesos para una hamburguesa. Allá cuando lleguemos a la casa, ahí te la hago. Mira. Y lo ojo. Tacaños los viejos esos, hermano. Yo no sé cómo la gente no se muere, hermano. Con que te ríe. Para hacerles un gran cultazo, hermano. Pero hasta danzar, hermano. Veamos, Lucas, mejor. Porque viera que hay miradas encontradas, ¿sí? Gloria. Gloria. Ese día va a hacer un culto, hermano. Ese día va a danzar hasta la hermana y el hermano. Ay, sí, señor. Capítulo 17, ¿le dije? Del libro de Lucas. Verso 17, por favor. Leámoslo. Respondiendo, Jesús dijo, mire. Mire, hermano. ¿No fueron diez los que quedaron limpios? Mire. No fueron diez. Como que el Señor sabe quiénes son los que van siendo limpiados, hermano. ¿Aló? Sí, hermano. Mire, el verso 15. El verso 15. Entonces, uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió. ¿Cómo? Hermano, usted ha sido sanado por el Señor. Su alma ha sido sanada. Aquellos odios, aquellos resentimientos, aquellas amarguras. Ha sido usted sanado, de veras, por eso. Hermano, ¿y se ha quedado usted de brazos cruzados con el Señor? ¿Hay agradecimiento en su corazón? Sí, hermano. Que no se acabe eso. Que no se le vaya a pagar eso. Porque eso, hermano, usted sabe que por haberse multiplicado la maldad. La maldad está causando mucho dolor. Y eso está haciendo que mucho pueblo, hermano, su amor se le enfría. Y de repente, hermano, con lo que glorificaban a Dios, su servicio, sus ofrendas, sus diezmos. Su alabanza. Su danza. El alimentar al pueblo con su buen carácter. El decirle a uno que no conocía, bienvenido a su casa. Un abrazo al varón, ¿verdad? El varón con el varón. Bienvenido. Dios le bendiga. Hermano, se acabó. Por haberse multiplicado la maldad. Pero que esa maldad no me cause dolor a mí, hermano. No, por favor, hermano. Apártese de esa gente que le está causando dolor. En el nombre de Jesús. No, hermano, tenemos que, mire este hombre, ¿cómo volvió? ¿Qué tal si él hubiera dicho, bueno, y por qué solo yo voy a ir? Y los otros nueve. Y los otros nueve. Y mire quién era. No eran ni siquiera. Porque el Señor sabía hasta de dónde eran. El Señor sabe todo. Todo lo sabe el Señor. ¿Sabrá Dios que has sido sanado tú? ¿Aló? Sí, hermano. Sintió cuando aquella mujer se arrastró. ¿Quién me tocó? Mira. Y Pedro sale bravo, hermano. Con su espada. ¿Cómo, cómo? ¿Qué dijiste? ¿Quién te tocó? Bueno, mira, Señor. Cuando ya Pedro no vio nada, hermano. Más perdido. Mira qué guardaespaldas. Peleando con el que. Señor. Todos te tocan. Todos te apretujan. Y tú dices que quién me tocó con el hombre Jesús. ¿Qué te pasa? No, le digo. Es que este no. Este no venía a mascachicle. Este toque no fue de un mascachicle. Aleluya. Este toque no fue de uno que viene a cabecear, hermano. Cabeceadores, ¿verdad? Bueno, cabeceador. Gloria a Dios. No, dijo. Este toque no fue cualquiera. Salió virtud de mí. Salió, dijo, algo. Dijo, que, que, que. Yo no, dijo. Yo sé, dijo, cuando sale algo. Cuando alguien viene con deseo. Cuando alguien viene sabiendo que yo soy el único que puedo hacer la obra en esa persona. Yo sé cuando una persona viene a buscarme. A glorificarme. El Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Gloria a Dios. Pedro no vio porque esa mujer, hermano. Todos estaban de pie. Todos estaban curiosos. Hasta se levantaban. Pero este estaba, hermano. ¿A dónde estaba? Arrastrándose hacia el Señor. Una mujer ya sin fuerzas. Una mujer, hermano, la describimos en un tiempo atrás, ¿se acuerda? Físicamente, ¿cómo estaba esa mujer? ¿Cuántos años tenía? No. Dieciocho eran los saqueos. ¿Se acuerda? La encorvada tenía dieciocho, que eran seis, seis, seis. Pero esta tenía doce. El gobierno, doce. Diablo la tenía, hermano, pero bien agarrada. Gloria a Dios. En la otra había puesto su sello. Y la andaba, hermano, que no se levantaba. Y de ninguna manera, dice que, se enderezaba. Hermano, hay gente que de ninguna manera. Solo Dios. Solo Jesús. Solo Jesús. Hogares que no se endereza. Gente que no se endereza. Solo Cristo. Perdone usted, discúlpeme. Solo Cristo, pues. Mire, hermano, ¿cómo estaba la apariencia de esta mujer? Físicamente demacrada. Doce años de flujo de sangre. Sus fuerzas, ¿cómo estaban? Tenía fuerza para estar viendo vitrinas. Tenía tiempo para andar curioseando. Para masticar chicle. Gloria a Dios. Hermano, perdone. ¿Cómo estaba esta mujer? Su matrimonio, ¿cómo estaba? Con doce años de flujo de sangre. En la ruina. Acabado. Su esposo. ¿Olvidas? Espiritualmente, ¿cómo estaba? Muerta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una mujer en su menstruación no podía entrar al templo. No podía. Ella no podía estar en un templo. Pero cuando le dijeron que andaba por ahí un Jesús y que lo habían visto, que sanaba, que daba vista, que liberado, aleluya. ¡Cristo vive! ¡Él vive! ¡Amén! Y dijo, de pie no puedo estar, dijo. Me van a botar todos estos caballos, caballos, esta gente que no entra ni deja entrar. Es decir, es una estampida de gente, hermano. Ahí Pedro le dice, si todos te apretujan, ¿cómo era esa cosa? ¿Anda usted en procesiones? Sí, vea con las manos en las bolsas, ¿por qué? Y no porque está de confrío, no porque anda cuidándola. ¿Cómo es ese montón de gente? Andan curloceando, andan viendo, a ver qué pesca. ¿Aló? Digo, parada aquí, no puedo, me van a matar estos caballos aquí. Van a pisotear. No, digo, tengo que entrarle por abajo. Arrastra, mire hermano, hay situaciones en que lo único que te puede librar es la humillación a Cristo. Que lo que Dios está esperando es que tú vengas y yo con un corazón, hermano, humillado delante de él y que le diga, Señor, ya fui aquí, fui allá, ya hice esto y esto, nada. Y el Señor te dice, yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo y tendrá vida eterna. No creas que él te va a decir, ah, ya fuiste, ve con el brujo. De último, me dejaste a mí, ¿verdad? Ni creas que te voy a hacer el milagro. Es más, él te deja. Ve con el brujo. Te ve en el corazón que tú te han metido cuento que la bruja te puede ayudar. ¿Aló? Que un baño con agua ruda y siete huevos de gallina negra y siete limones y una botella de guaro te van a ayudar. ¿Aló? Sí, hermano. Hay gente pensando así. Hay gente creyendo así. Y Dios te dice, ve, dale, dale. ¿Por qué? Sabiendo que era la solución. ¿Cuántos sabían que él era la solución? ¿Por qué lo dejaste de último? No, ¿por qué lo dejamos de último? Gloria a Dios. Bueno, aquí hay situaciones que no hemos entendido lo que es el humillarnos delante de Dios. Esa mujer tenía su dinero, usted lo sabe. Tenía su dinero, hermano. Se había gastado. Pero los médicos le gastaron su fortuna. Todo. Y cuando se quedó sin nada. ¿Qué tienes todavía? ¿Por qué no vienes a Cristo? ¿Cuánto tienes todavía? Tienes mucha fuerza. Estás esperando a ver qué puedes hacer todavía por tu propia cuenta y no venir a Cristo. Pero Cristo ahí está. El Señor está con los brazos abiertos. No está con un látigo. No, no, no. Te dice, hijo, hija, aquí estoy. Ven a los pies. Ven, 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 ven a mí. Gloria a su nombre. Hermano, el Señor sabía. Mire cuánto se había. Había sido sanado. En el verso 15 estamos, ¿ves? Al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios calladamente. Oh, perdón. Sí, 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 disculpa. Gloria a Dios. Y por qué nosotros, hermano, verdad, que hay que sacarnos las palabras con cuchara. ¿Verdad? Yo porque tengo micrófono. Qué gentecita, hermano. Yo, yo, yo digo, ¿será que perdieron? Perdieron esto. Si es que lo tuvieron. Porque aquel que ha tenido algo y lo ha perdido, a ese le hace falta. Aquí hay gente que llora por la presencia que un día tuvo. Aquí hay gente que llora por aquel deseo de lectura que un día tuvo. Pero, ¿por qué no lloran los que no leen? Porque nunca han tenido. Gloria a Dios, hermano. Aquí hay gente que llora por aquella devoción que un día tuvieron. Porque la tuvieron. ¿Por qué no lloran los que no la tienen? Pero cuando tú has tenido un encuentro con este Dios, hermano, ¿tú crees que este alababa así callada la boca con la boca para abajo? Hermano, era leproso. ¿Sabes? La lepra, lo que era en ese tiempo, se le caían pedazos de carne. Y ellos tenían que andar aislados aparte con una campana. Por eso es que andaban en grupo. Allá solo ellos, los leprosos. Por eso, hermano, por Dios bendito. Allá estaban los diez leprosos. Ellos sí podían estar juntos. ¿Y qué más se hacía leproso con leproso? Y tenían que andar con una campana diciendo a dónde pasaban. Inmundo, inmundo, inmundo. Imaginen que los chismosos ahora, hermano, poníanles una campanita. Qué bueno sería que cuando abrían sus lenguas. O que el orejón, aquel que le gusta oír, que nomás empiece a oír. Ay, aquí ando. Pero no, pues, hermano, no, no, no. ¿Cómo lo detectamos? Ya todos con campana y nos reprendemos en el nombre de Dios. Cristo vive. Dele palmas al que vive. ¡Al que vive! ¡Al que reina! ¡Aleluya! ¡Amén! Ellos andaban con una campana inmundo, inmundo, impuro, impuro. Y la gente allá cuando lo veía se apartaba porque ellos eran, hermano, los que tenían que y si no lo hacían olvides, hermano. Y cuando vieron a Cristo impuro, impuro, inmundo y Jesús se acerca, hermano. No se apartó Jesús. ¡Aleluya! Imagínense cómo llegaron. ¡Dele la gloria al único que nos ha limpiado de pecado! ¡Dele la gloria a Cristo al único que nos pudo sacar de esa inmundicia! ¡Es el único! ¡Es el único! ¡Nos sacó de toda inmundicia! Imagínense esos diez leprosos ahí. Y Jesús si hubiera ido. ¡No! ¡No! ¡No, hermano! ¡No! ¡Mire! ¡Mire el verso 12! ¡Mire lo que dice! ¡Dios mío! A ver si entramos al tema, hermano. Y al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro. ¡Mire! ¡Mire, hermano! ¡Diez hombres! ¿Qué? ¿Que se pararon? ¡Aleluya! Como diciendo me recibirá Jesús. Se preguntaba uno al otro el leproso ¿No recibirá Jesús así como estamos? Hay alguien aquí preguntándose si Jesús podrá hacer la obra en él. ¿Habrá alguien aquí diciendo ¿Será que Dios puede arreglar mi matrimonio? ¿Será que habrá alguien aquí diciendo ¿Será que Dios me puede sanar de esto que tengo? ¿Que los médicos han dicho que ya no se puede? ¿Será que hay alguien aquí preguntando si podrá dejar esa adicción que tiene? No te pares a distancia acércate acércate somos los leprosos que nos acercamos a él somos los leprosos que vamos a ir al encuentro de nuestro Dios y cuando diga el Señor allá arriba ¡Oh! aquí está aquel que se acercó que se humilló que quiere más denle palmas hermano por favor a Cristo es toda la gloria y la honra en esta tarde para mi Señor ¡Él vive! ¡Él está vivo! ¡Él vive! se pararon mi hermano le salieron al encuentro como que lo iban a asaltar con el Señor hermano ya me imagino Pedro ya me imagino los discípulos apartando ¡Ay Señor apártate! tienen lepra y el Señor hermano ¿qué más dice hermano? que se pararon a distancia y mire verso 13 como estaban a distancia y alzaron la voz diciendo Jesús Maestro ten misericordia de nosotros mire hermano no solo pedía por uno pedían por todo porque era una 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 en un grupo eso es cuando ya se reconoce hermano que Dios puede hacer la obra por todos cuando ya te olvida de ti dice Señor ayúdanos guárdanos que no nos cause mal Señor que no nos cause dolor ningún mal ya no solo te incluyes tú gloria a su nombre que más hicieron hermano leámoslo cuando él lo vio el 14 le dijo mire ir y mostraos a los sacerdotes porque el sacerdote tenía que declararlo limpio ¿se acuerda usted de eso? ellos tenían que llegar con el sacerdote y el sacerdote los declaraba limpios o inmundos y Jesús como venía a cumplir la ley él pudo haberle dicho sean sanos sean limpios pero él vino a cumplir la ley amén mi hermano no porque él dependía de los sacerdotes pero él vino a cumplir la ley gloria a su nombre mire y sucedió que mientras iban quedaron limpios mire por la palabra hermano ¿qué te va a limpiar a ti entonces? la palabra hermano cuando tú la pones por obra cuando yo la pongo por obra vayan ah bueno ¿a qué voy? si tú me sanas tú o el sacerdote anda hombre ya te di mi palabra anda no preguntes no renegues hacelo y allá van y en el camino ya me imagino hermano hermano ¿cuánto has caminado tú en este camino? perdona ¿cuánto has caminado? y en el camino con la palabra que llevaban con la obediencia de la palabra pero nosotros tenemos la palabra pero muchos no la ponemos por obra nos dicen a la derecha vamos para la izquierda nos dicen párate nosotros seguimos nos dicen espérate no yo sé cómo hacer nos dice el señor calla nosotros hablamos nos dice el señor habla callamos ¿cuánto has caminado aquí? ¿cuánto tiempo llevas? ¿ya te viste cómo vas en el camino? ¿y el camino quién es? es Cristo es Jesús mire hermano quedaron limpios cuando uno de ellos cuando uno de ellos al ver que había sido sanado se volvió glorificando a Dios en alta ya no decía impuro ya no decía inmundo ahora decía Cristo vive Cristo salva Cristo sana ya no ha sido otra cosa más que anunciar aquel que lo había sanado que lo había liberado Cristo vive Cristo sana eso es lo que gritaba ahora ya no decía inmundo ya no decía impuro había tirado la campana y ahora se había encargado de glorificar el nombre que es sobre todo nombre de Cristo de Cristo de Cristo de Cristo gloria a su nombre gloria a su nombre y cayó sobre su rostro mire hermano por Dios si aquí hay carpeta y no nos arrodillamos hermano usted cree que había carpeta donde cayó por Dios bendito y todo esto quedó para nuestra instrucción dice y todo esto quedó para nuestro ejemplo dice Pablo gloria a su nombre hermano y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús ahora si se acercó dándole gracias y este era respondiendo Jesús dijo no fueron diez los que quedaron limpios aleluya no fueron diez los que quedaron limpios hermano te interesa nomás tu cuerpo te interesa nomás la bendición para tu vientre tienes todo lo material Dios te lo ha dado te importa tu alma te importa tu alma o te has quedado con las añadiduras solamente pero no quieres un cambio no quieres dejar la virilidad tu fuerza no como tú dices como tú quieres no cuando yo digo yo no voy a esperar yo así lo hago porque así pienso toro suelta la virilidad suéltala y verás como Dios va a hacer la obra verás como Dios te va a bendecir vas a esperar en él no es fácil hermano no es fácil yo no estoy diciendo que fácil no leamos la palabra y vas a ver que difícil ha sido para estos hombres un José como te dije anoche parece que fue de aquel novillito de aquel torito lo convirtieron en un buencito que pudo decirle a los que lo maltrataron a los que lo humillaron a los que lo golpearon a los que lo dieron por muerto que pudo decirles yo lo voy a alimentar a ustedes y a sus hijos no les pese el haberme vendido ustedes pensaron mal pero Dios tenía un propósito y era mantener con vida a un pueblo pero mientras yo fuera un torito yo no podía hacer la obra de Dios pero ahora vengan y llegó toda la familia cuando va a llegar tu familia a la mesa contigo cuando va a llegar le sigues haciendo trampas a tu familia metiéndoles el dinero en un costal metiéndoles la copa aquí metiéndoles le sigues haciendo trampas a tu familia y quieres que tu familia crea no se puede no se puede han visto tus hermanos quien eres saben tus hermanos que ya no eres un egipcio que ya te acquistaste lo de egipcio y dijiste soy yo José a quien ustedes aleluya pero vengan comamos ustedes que me negaron hermano José tenía como 17 años y lo quitaron del seno de su padre de un padre que lo amaba hermanos que pueden sacarte del seno de tu padre que tanto te ama hermanos que con sus actitudes que por sus envidias te quieren quitar del seno de tu padre y José hermano de 17 años como le decía yo en una oportunidad habrá pensado José pero porque mi padre no me busca pero porque mi padre hermano no es que su padre sabía que él estaba muerto no había para hacer prueba de ADN en ese tiempo si no había nada que ellos mataron una oveja es esto lo de tu hijo si dijo José una bestia la devoró y José hermano estaba con una bestia pero no lo había devorado porque Dios estaba con él estaba con una bestia pero Dios lo estaba guardando lo estaba cuidando hermano querido y no lo había devorado y no lo va a devorar no te va a devorar la bestia ¿sabes por qué? la sangre de Cristo tiene poder porque el que está con nosotros es más grande que el que está allá afuera porque la sangre de Cristo tiene poder no la sangre de esa oveja o de ese cordero que mataron ahí eso solo hizo que el padre creyera que estaba muerto su hijo y yo me imagino los tardos a los 17 años y mi papá y no dice que me amaba y no decía que yo era su hijo preferido hasta me hizo una túnica no sabía no sabía lo que habían hecho sus hermanos gloria me imagino las pláticas de José con Jacob ya me imagino ya me imagino cuando el padre vio a su hijo ahora de cuantos años ya con esposa ver a sus nietos y abrazarlo y decirle hijo yo pensé que estaba muerto como abrazó el padre al hijo pródigo cuando llegó que hizo el padre del pródigo hermano que prácticas habrán sido de Jacob con José hijo yo pensé que estaba muerto papá perdóname yo pensé que tú no te importaba papá perdóname yo siempre creí porque porque no me buscaste porque no pusiste mi foto en algún lado por ahí si verdad como hacen ahora pero en aquel tiempo hermano que cámara sabía pero un dibujo papá no no puedo dibujar la última vez llevaba una túnica de colores pues si todos usaban esa túnica es así es así mi hijo nada nada y a dónde estaba mira dónde fue a caer con una bestia de vera con una bestia literal pero le salió huyendo a la bestia a la mujer de Potifar ¿se acuerda o no se acuerda? porque el abandono hermano es una bestia hombres abandonados mujeres abandonadas que se convierten en bestias para desarmar para deshacer para el hijo de Dios pero el hijo de Dios pero el sabio mira el mal y dice patita hoy si echemosle para adelante el toro no el toro no el toro el toro el bueycito que estaban haciendo ahí sabía conocía que tenía un dueño ¿se acuerda lo que dice Isaías Isaías dice el buey conoce el buey conoce y dijo el bueycito que estaba ahí frente a la bestia mira le dijo de todo Potifar me ha dicho de todo puedes tomar puedes agarrar lo único que me ha prohibido es a ti lo dejaron en un huerto con un árbol prohibido y el árbol prohibido aquí estoy José mi marido nunca está en casa José y José va de limpiar pisos y José hermano de 17 18 19 años con toda la fuerza del mundo hermano aleluya gloria su nombre ahí estaba la bestia aquella hermano José acuéstate conmigo José pero el bueycito hermano le dijo mira le dijo ofendería pecaría contra mi dueño se acuerda que así le dice no pecaría contra ti no pecaría contra nadie más pecaría contra mi dueño sabes que él le dijo ahí te veo él logró agarrar la túnica y empezó a gritar la bestia traición traición mire la bestia gloria a Dios se acuerda el egipcio que nos trajiste mira se ha burlado mira lo que ha hecho me quiso violar la bestia bestia voladora violadora eso no era volador madre era violador gloria a Dios gloria a Dios Cristo vive mi hermano amén entonces hermano por favor por favor en el nombre de Jesús no apartes no quites de ese Dios que te ha limpiado que te ha sanado porque hermano fíjese que hay un grupo acá romanos 1 1 21 mire por favor porque vaya este mire mire hermano este llegó a darle gloria a Dios verdad este no se quedó solo con las bendiciones de aquí de la tierra este también quería su alma quería sanar su alma que busca usted de Cristo la sanidad de su alma le importa a usted o le importan nomás los beneficios del reino le importan malas añadiduras yo espero que no hermano yo espero que a usted le esté importando su alma su alma su alma librarla de esos de esos dolores que usted trae de esos resentimientos que has tenido librarla hermano de esas amarguras que te han creado los males del otro o de la otra gloria a su nombre mantenga ahí romano vea uno porque yo yo quiero porque como usted ya sabe esto pero se lo quiero leer lo de lo de Lucas no hubo ninguno mire respondió Jesús dijo no fueron diez los que quedaron limpios y los otros nueve donde están donde están un día hace mucho tiempo también hablamos de las preguntas que hay en la biblia y la primera que encontramos es cuando el padre le dice a Caín donde está tu hermano Abel se acuerda no 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 la primera es Adán donde estás Adán la otra es la de Caín donde está tu hermano Abel otras preguntas como las que le hicieron vos a Ruth se acuerda usted quien eres aleluya quien eres preguntas que hermano de verdad nosotros como dijimos con un grupo de jóvenes deberíamos de tener un buen amigo se acuerdan jóvenes buen amigo pero un amigo no de esos mas cachictes porque eso cuentan todos si hay gente que hermano ya no hay a la hora de salir para contarle lo que tu le has contado que bueno que contaran las cosas buenas o dieran testimonio de Cristo gloria a su nombre Cristo vive hermano que tengamos amigos que te diga cuando fue la ultima vez que estuviste en situaciones donde estuviste donde estuviste muy tentado con una muchacha o con un muchacho cuando fue y que el hermano con la humildad o ella si mira ora por mi o ora por mi mira cuando fue la ultima vez que estuviste siendo tentado a ver pornografía pero amigos hermano amigos mira Dios me ha puesto fíjate que te pregunte eso estaba orando anoche fíjate que Dios no me ha dejado tranquilo aquí ve y me dijo que hablara contigo que te preguntara cuando fue la ultima vez que estuviste siendo que estuviste tentado a abrir la pagina esa de pornografía y que aquel hermano te diga si la verdad que estoy siendo tentado ora por mi amén pero amigo que busque a Dios no vaya a buscar hermano de esos que no no por favor con campana no con campana no mire le voy dale primero tiene campana este no este habla mal de la gente no hermano a ese ni la hora pregúntele porque se le va a decir mal pero si usted oye que esta persona aconseja conforme a la palabra y habla de la palabra y le dice mira lo que la biblia dice o diga primero este lee la palabra este este tiene lengua de discípulo pero este tiene lengua de aló mi hermano oícale primero oícale si no le oye campana dígale vení ora por mi ora pero amigos hermano amigos 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 amigas de esas hermanos que que buscan de dios y que hermano saben que se consideran ellos también que pueden ser ellos también tentados lo que hemos dicho de gálatas 6 se acuerda porque ese es hermano unas características del espiritual gloria a dios entonces hermano mire primero mire 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 donde están donde están aquellos que fueron sanados aquellos que fueron limpiados aquellos que yo les di mi palabra adonde están verso 18 no hubo ninguno que regresara a dar gloria a dios excepto este extranjero aleluya los de casa no los hijos no verso 19 y le dijo levántate y vete tu fe que este se fue hermano sanado en su alma y sanado en su cuerpo aquellos solo recibieron sanidad en su cuerpo sanidad en su cuerpo gente que dios ha sanado pero que solo buscaban la sanidad de su cuerpo pero hay gente hermano que le está importando un poco lo que es el cuerpo pero están enfocados en el alma enfocados ahí 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 mucho heno mucha paja mucha hojarasca me enciendo muy rápido paja hojarasca heno y eso hay que eliminarlo mucha mucha como le dije mucha lo del pino lo de la zaraza como le dije mucha resina mucha resina agarra fuego rápido rapidito agarra fuego romanos que le dije hermano 1 21 yo se que ya hasta lo leio que dice hermano de memoria lo sabe ya y yo bien creido que usted me estaba esperando ya no me vuelvo a creer de usted que dice mi hermano pero dígalo de memoria porque usted ya lo leio 10 veces con ese tono hermano con ese nota vamos a leer este verso pues habiendo conocido a Dios cuantos hemos conocido a Dios cuantos hemos conocido a Dios hermano tú le conoces no que lo hayas visto personalmente pero le conoces por sus hechos por sus maravillas que ha hecho tú has llegado a la conclusión que sólo Dios ha podido hacer en tu vida en los tuyos en tu matrimonio sólo Él lo ha podido hacer tú has llegado a la conclusión has dicho aquí no hay obra humana aquí no es cuestión de hombres esto es Dios y tú dices yo te conozco Señor yo te conozco pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios como a que le está glorificando a usted lo está glorificando todavía con limosna lo está glorificando todavía con una religión que para nada le ha aprovechado lo está glorificando todavía con una vida disculpe hermano que se parece más a los egipcios que a los hebreos lo está glorificando con un servicio a medias donde no eres capaz de limpiar tus manos para servirle a Dios donde todavía señalas donde todavía robas donde todavía golpeas no eres capaz como le glorificas a Dios con unos ojos todavía llenos de adulterio te atreves a servirle a Dios así y el Señor te deja le quiere glorificar de esa manera al Señor como le está glorificando con una lengua hermano que no eres capaz de ponerla a leer la palabra y de hablar de la palabra hermano perdona como le glorificamos a Dios si le conocemos habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios como lo está glorificando según tú ni le dieron gracias no 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 ellos pensaban que Dios tenía la 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 que hermano la la ay Dios mío hermano la obligación gracias pensaron no no pues eso es lo que tiene que hacer él no él me trajo él me salvó él aleluya no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se que se vaciaron se hizo vano mire aquí tengo una nota yo en esta Biblia dice que envanecieron dice que vaciar es vano los que tienen la Biblia plenitud por ahí vano tonto fíjese inútil confundido la palabra dice describe la lógica pervertida es una nota que esta Biblia trae hermano y la presunción idólatra de aquellos que no dan honra a Dios ni le muestran alguna gratitud por sus bendiciones a la humanidad sino que se envanecieron se entontecieron se vaciaron se inutilizaron se confundieron en sus razonamientos y su necio corazón mire fue entenebrecido de que se llenaron ellos entonces de tiniebla de maldad y esa maldad ahora los que conocen a Dios esto es lo tremendo esa maldad está causando dolor en muchos los que conocen de Dios pero se les olvidó darle gloria glorificar a su Dios como deberían de hacerlo póngase de pie un momentito hermano tenga la bondad tenga la bondad hermano en el nombre de Jesús papito lindo yo sé que aquí hay un pueblo agradecido contigo yo como siempre quisiera hermano que te acercaras hoy como aquellos ex leprosos o como aquel ex leproso que vino a darle gloria al Señor que vino a darle gloria no le dijo mira que malagradecidos aquellos no el vino a darle gloria Dios que no le dijo mira eran diez tres éramos solo yo vine mira no ese vino a darle gloria a Dios venga a darle gloria por su hogar por sus hijos porque lo ha mantenido de pie venga a darle gloria al Señor venga a decirle Jesús gracias mire a su familia mire a sus hijos no le dan dolor el Señor hermano está con usted el Señor está con ellos no seamos malagradecidos no pensemos que lo merecemos todo no pensemos que Dios tiene la obligación esto ya es asunto nuestro venga venga dale gloria al Señor te vaciaste de Dios tienes buena paga en tu trabajo te está yendo muy bien en tu trabajo para que voy para que busco no tengo necesidad no tengo necesidad no tengo necesidad la última iglesia se acuerda de la última iglesia se vació de Dios se llenaron de ellos me he enriquecido dijo no tengo necesidad esa iglesia no le da gloria a Dios esa iglesia no le da gloria a Dios esa iglesia no puede pero los ex el ex leproso el extranjero ese vino ese vino y le dijo papá muchas gracias no me olvido como estaba aislado por el pecado como estaba aislado de la sociedad que te busca que te honra como estaba metido en aquellos bares con la mujer ajena Dios mío en la muerte en las tinieblas no me olvido padre como me liberaste como me diste como me diste esa libertad cuando yo lloraba por dejar drogas lloraba señor por dejar aquella adicción no pude señor pero llegaste tú pero llegaste tú señor papito gracias papito gracias papito muchas gracias dale gracias hermano hermano dale gracias a que se lo dieron en voz alta porque te callas porque no alzas tu voz en agradecimiento porque no le dices gracias por mi esposa varón tú que estás casado gracias por mi esposo hermana díselo gracias por mis hijos gracias por mis hijos tan sanos señor tan sanos gracias señor porque no me has dejado caer porque me has mantenido de pie cuando el enemigo señor me ha puesto el pecado enfrente me has dado la fuerza para huir papito gracias papito gracias si señor muchas gracias por tu bondad señor por esa bondad señor que nos ha mantenido que por esa bondad no hemos sido consumidos gracias 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 christo christo Gracias.